Vamos a cumplir, muchas gracias. Héroes como el Teniente Coronel Rafael Ramos Fajardo son cotidianos en esta isla de hombres valerosos. El entonces jefe de la Compañía de Exploración de Destinos Especiales, encargada de ir al apoyo de los cercados en Cangamba, recuerda con viva emoción aquellos momentos. Era martes, o fue martes, ya yo estaba listo para venir para Cuba con mis primeras vacaciones. El ataque ocurre 5 y 55 de la mañana, y ya en unas seis horas, el amigo logra romper las líneas defensivas de las Fuerzas Armadas leales al gobierno y aproximarse peligrosamente al centro del punto donde estaban los cubanos. El 2 de agosto de 1983 inició el combate que duraría una semana en condiciones extremas para cubanos y angolanos. Los combatientes que estaban en el cerco de Cangamba tenían una presión no solo del enemigo, era una presión sobre el fuego, una presión por el agua, una presión por la falta de alimento, una presión por el reducido espacio en el que se movían. La tropa cercada no perdió nunca la confianza de que serían rescatados. Papel relevante en este sentido desempeñó la Compañía de Exploración de Destinos Especiales. El espíritu de sacrificio y el valor resultaron indispensables para la supervivencia de aquellos combatientes cercados bajo el mando del hoy héroe de la República de Cuba, en aquel momento Teniente Coronel Fidencio González Peraza, jefe de la 32 Brigada FAPLA. Así, el 10 de agosto de 1983 alcanzaron la victoria. Y cuando Peraza y yo nos abrazamos en aquel destruido lugar, no éramos Peraza y yo, éramos todos los que habíamos combatido, los del aire, los de tierra, los que estuvieron allí, o los que aseguraron desde Cuba, o aseguraron desde Luanta, desde Luena, desde Menongue. El saludo de Peraza y mío fue el de todos. La batalla de Cangamba demostró que la unidad, fuerza de convicción, espíritu de sacrificio y el valor resultan indispensables para alcanzar la victoria.